Cuando metan más kilos, pues me compartan de sus utilidades, porque estoy cansado de las limitaciones presupuestales en las que me muevo. Bueno, parce, ¿cómo estamos? Vamos a reaccionar ahí a un tema nuevo, a Put into the Fridge de Peso Puma y Caldiví, que la está rompiendo re duro el nuevo disco de Peso Pluma. Vamos a seguir experimentando acá con las acciones. A ver, ¿cuál va a ser nuestro camino, amigos míos, de mi alma? Yeah. Parce, básicamente Peso Pluma es un artista muy versátil. Parce, el man puede tirar flow de reggaetón, de corridos tumbados, de lo que le pongan, porque siento que el man ya domina lo más difícil de la música, que es poder cantar, y el man sabe tocar guitarra, o sea, sabe teoría musical en algún nivel, así sea básico, entonces eso le permite a él ser tan versátil y rifársela en tantos estilos. Es una chimba, tienen que pillarlo con autífonos porque se sienten como los susurros que el man le responde a todo lo que está diciendo, entonces es un flow súper cabrón. Asesino, ya saben que estoy loco desde ni, no, bélicos somos bélicos, mojo. Peti, burro, pola, caula, corelio, paladina, pola, fumbra, huaque, si la lámpara como el cueno de corte, es the last time I can't hear you talking about me, peso pluma con la peso heavy, en Jalisco de mi culo dicen diablo Cardi. Ape, Cardi tiene un flow muy mal parido, esa hija de madre, hueón. Y a pesar de que ya no habla tan bien español, se la rifa para escribir su verso ahí en Spanglish, es una muy hija de puto este tema, carajo. Tengo a todos los necos pelin de la white, y a su mami pidiendo que le firma los panties. Ya no tamo bro, tamo chani, tamo pretty, way, paro de la ropa y tú cruzando pa' la serie. Ya no tamo bro, tamo chani, tamo pretty, solo me siento en la mesa con los turos, palo, miren, prrr. Me preguntan que por qué verga yo soy así, o como llora no sé, Sí, básicamente, los manes están hablando que meten todos los kilos del universo por todo lado, y que la acometen, y que trafican, y que hacen todo eso, hueón. Entonces, básicamente, espero que cuando metan más kilos, pues me compartan de sus utilidades. Porque estoy cansado de las limitaciones presupuestales en las que me muevo. Y ellos, pues, van agloreándose de que mueven resto de kilos, y yo, ¿dónde está Monkey? Cardi, let me know. No, encima de los kilos, asesino, tengo el presidente de vestir, no, el mundo es mío, como alpa, como apachino, si, no, pregúntale al gobierno cuando vi, no, me vieron vestidito de maris, no, pues a huevo que soy todo latino, si, no. Básicamente, es una estrategia de los manes para meter más apes o pluma en el mercado anglo, y a Cardi en el mercado latino. Con ese tema tan cáncer, yo creo que la logran muy alejita. ¿Qué chimba el sample? No, básicamente el tema es muy áspero. La producción, el sample está muy bueno, básicamente los manes la rompieron con ese tema. Yo siento que los manes son un poco presos del flow de traficantes, ellos no trafican un culo, ellos no mueven kilos, ellos nada, de pronto eso mueve, de pronto mueve, bueno, de pronto el peso pluma que está conectado por la región a los manes que sí lo hacen, pero yo creo que hay veces caen en la misma cosa, y si se la rifaran a hablar de otra cosa que realmente estuviera conectado con ellos, sería más chimba. Pero, en general, el tema es muy bueno, huevo, qué buena canción. Y me alegra ver que la estén rompiendo, rifándosela de alguna manera, salirse de los estereotipos de la música urbana, como a tirar una mierda tan agresiva, tan pesada a la música urbana, como a la manera comercial. Entonces siento que están rompiendo el shorty muy cerdo, entonces muchachos, aquí feo coming on gangsta, you know how we're rappin' on this shit boy.